Y bueno, pues la NFL va con paso firme, hay que mencionar el triunfo de los Jets de Nueva York, que ponen su marca ganadora 3 y 2, 3 triunfos, 2 derrotas, después de derrotar 40-17 a los Delfines de Miami, que tuvieron prácticamente pues un inefectivo ataque, pues su segundo quarterback, después de que Tua Togobailoa, Tongo Bailoa, como dice él, que se pronuncia el apellido que se escribe Tago Bailoa, pues está descartado por los problemas de conmociones, entró el segundo equipo, el sustituto, el señor Teddy Bridgewater, y en la misma primera jugada, pues tuvo otra vez una conmoción cerebral, esto que preocupa tanto. Entró Skyler Thompson, tercer quarterback, que no estuvo tan mal, completó 19 de 33 para 166 yardas, se interceptó en una ocasión, muy presionado todo el tiempo, y bueno, pues resolvió la papeleta, pero no fue efectivo. Mientras que Zach Wilson, esta joya que dicen que será una joya en el futuro de los Jets, quarterback número 2, finalizó con 210 yardas, y los Jets rompieron una racha de 12 derrotas consecutivas ante equipos de la división este de la conferencia americana, su conferencia.